La verdad que es una noticia muy beneficiosa y nos pone contentos, porque en un corto tiempo de un año, desde que iniciamos este proyecto en forma conjunta acá con el prof. Cortés, y acompañado de una comisión directiva y obviamente de aquellos que se pusieron al frente como los aspirantes, nos llena de orgullo y es muy grato recibir este tipo de noticias. Gracias. Hace rato que usted se los venía escuchando, viendo también las redes sociales acerca de esta cuestión, de que ustedes querían ayudar, pero a veces no llegan con esta cuestión de la logística. Les habían pasado muchas cosas, pero afortunadamente van apareciendo un poco las soluciones o la respuesta que ustedes necesitan. Así es. Sí, la verdad que el tema de lo que sería para asistir a un siniestro era una lucha, de conseguir un vehículo, de tratar de quién está a disposición. Pero agradecemos también la predisposición que en algunos de los casos tuvo el municipio. Y bueno, eso también es grato de agradecer también. Profe Cortés, se han escuchado muchas cuestiones, muchas voces, ¿no? Durante estas últimas horas, sobre todo acerca de quién inició la gestión en cuanto a la adquisición de esta voz de autobomba. ¿Fue el municipio? ¿Fueron ustedes como institución? ¿Fue tal vez un tipo de acuerdo que llegaron con bomberos voluntarios el 8 de agosto? ¿Cómo fue la cuestión? No, no, no. Fue una sorpresa para nosotros porque nosotros recién ayer nos estuvimos encontrando, digamos, con esta hermosa noticia que para nosotros era indispensable, que veníamos peleando de hace rato para ver si podíamos conseguir, aunque sea una camioneta, para poder movilizarnos, digamos, a los diferentes siniestros. Y bueno, y ayer nos despertamos con esta hermosa noticia que el intendente había gestionado la autobomba. Si bien la autobomba necesita todavía trabajo para que pueda estar en condiciones, estamos muy contentos porque ya tener el móvil ya es lo máximo, digamos. Estábamos trabajando con un ataque rápido, que es un tanquecito con una bomba, pero no teníamos con qué tirar ese tanquecito. Así que esto nos viene de 10, nos favorece muchísimo. Profe, ¿y en cuanto a lo que hay que hacer a la autobomba? ¿Se va a hacer cargo también al municipio o queda esa carga de ustedes? Vamos a ver si podemos trabajar conjunto, digamos, con ellos y bueno, tratar de sacarlo lo más rápido posible para estar en funcionamiento, digamos, para nuestra comunidad, que es lo importante. Digamos, ahora quién lo hace, quién no lo hace, queda, digamos, lo mejor es que podamos sacarlo lo más rápido posible, ya sea con la colaboración de las empresas, de toda la gente del pueblo, estaríamos muy agradecidos. Profe, ahora, va después seguramente a trabajar ustedes internamente en cuanto a quién se va a hacer cargo, quién va a ser el chofer, cómo van a ser en este caso para el tema de guardia, esas cosas. Sí, 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 o sea, hay capacitaciones, digamos, que, bueno, se le van a dar, digamos, a los que nosotros designemos como conductores, digamos, o sea, es específico, digamos, la capacitación para el conductor. ¿Ya hay alguien en vista a quién va a ser el conductor, Mario, o no? Hay varios, hay varios que están ahí esperando, pero hay, como dice acá el profe, que obviamente hay un periodo, tiene su regla para estar al frente de algo tan importante, porque es un camión y realmente hay que ser responsable y manejarlo. ¿Hablaron acerca del combustible? ¿Cómo van a hacer con esa cuestión o todavía no? No, todavía no, porque recién estamos cayendo con esta noticia, si bien, como dijo acá el profe, de que hay que reacondicionarlo para que esté en óptimas condiciones, para brindar un mejor servicio. Bien, ¿cómo están en cuanto a indumentaria y esas cosas? ¿Se recibieron algo también o no? Y con el tema de indumentaria, sí, lo que hacemos nosotros es tema bingos, entonces con eso nos vamos equipando, nos vamos equipando de a poco. También agradecer, obviamente, a los socios, que con su colaboración también nos permite comprar algunos elementos necesarios para estar al alcance, digamos, para el servicio de la comunidad. ¡Gracias!